Hey, tal es Amplicy, hombre, uno tal es poder, ¿eso qué es? ¿Eso qué pasanería a él? Ellos se asustan cuando llega el Eje Amplicy porque no saben hacerlo como este tipo lo hace Me tiran la mala porque no saben nada y prefieren pelear en vez de hacer la paz Loco, date cuenta que me estoy quedando con el canto Si tú quieres una pues no vengas con tu llanto ¿Quieres levantarte? Pues ven yo te levanto, ajá, te levanto Que esto es gustoso, no tengo problema porque esto es gustoso Siempre ando bien porque esto es gustoso Tengo los poderes porque esto es gustoso Qué gustoso, qué gustoso El de la gafa es gustoso, es que es un licito Oh no, demasiado de gusto Abran paso que llegó de nuevo el bruto Es silicona o te creció el gusto No me pares bola que yo solo me incrusto Solo te pido que no me pares bolo Y bailemos pregados como dos carambolos Si nos vamos pa' la NASA se convierte en apolo Si no sabes bailar Pues bailo solo mentira, mentira Yo estoy listo desde la esquina Yo estoy listo desde la esquina Te vi bailando a la nena fina Y después estabas arriba Gustoso, no tengo problema porque esto es gustoso Siempre ando bien porque esto es gustoso Tengo los poderes porque esto es gustoso Qué gustoso, qué gustoso El de la gafa clean Gustoso Oh no, oh no El regreso de los superpoderes Es complician, superpoteros Ando con el robot Chiqui Records Se les acabó el tiempo Regresó Los superpoderes, hermanito Es, 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 lo, pai